como están mi gente de fundiman bienvenido a un capítulo más d la novela de los audios es justo me contenta los pelos todo esto a ver empezamos espera vi que ahí estoy hablando con tu mamá ahí están festejando ya el pelotero y mamá me dice me hizo un ratito dice yo quiero que vos me dejes hasta las seis puede ser porque isma está y no sé quién más bueno dale que te lleve sí y ahora te traiga sí no me va a decirle algo pero lo importante es que tu mamá te lleve aunque sea un rato está de pelea con tu mamá y contra el chile porque no te vaya a ningún lado ya está cuando el miércoles a la mañana y el lunes a la mañana acordate que yo a la tarde yo no puedo el lunes a la tarde yo no puedo porque yo mañana a la tarde yo tengo cosas que hacer a la tarde tengo que ir a acompañar a mi señora a la casa de un abogado a ver si que el miércoles sí el miércoles a la mañana así a ver mi hermanito avísame y contéstame si a la mañana miércoles al verde y después se ha quedado todos los lunes todos los lunes hace tu día fijo ahí en el verde a la mañana hola julián buenas tardes ahí ya conseguí alguien que te cubra el miércoles que me dijiste que también que al médico este miércoles creo que 29 bueno mi amor que le extraña a tu novia a tu machito que está en buenos aires cambiando el tema el estado que levantaste de tu hija te felicito Facundo por la comunión que tomó tu hija en el estado mi señora dice que salió muy linda tu hija y mandarle muchos saludos y que siga para adelante y tener que invitarle también a tu novia a Tony para la fiesta dale mi pelada y te pregunto ¿ya nació tu bebé o no todavía? ¿qué clase de bebé? ¿qué es lo que te pasa a vos? decime a mí las cosas no le digas la peladita que está acá al lado mío sentado al peor ¿te vas a dar al cuarto? ¿ya nació tu bebé? y que mientras que no sea el tucho el bebé no te preocupes por nosotros preocuparte por vos mismo el bebé tiene ahí entre medio las piernas la pelada dice si vos querés ese y mi cherno el Jorge también tiene otro son dos mellizos uno es negro y el otro es blanco y de ponerle el tucho ya va a ser peor negro señora ¿cómo anda? tanto tiempo nada perdida se escucha, no escuchaba su voz ¿cómo anda usted? ¿cómo está su panza? ¿cómo anda usted? ¿cómo va eso? hola José, no, no vos te podés pasar claro con tarjeta no hace falta que tenga bono yo tengo claro y tengo así con tarjeta igual que vos que le cargo crédito mi panza tengo su puesto la bata ha salido a otro lado Facundo ¿qué tal le pasa Facundo contra mí? Antonio no le molesta a usted ay felicidades Facundo por tu hija estaba re linda tu hija yo he visto en el estado te felicito Facundo a vos y a tu hija y mandarle saludos muchos besos qué linda es más tu hija Facundo más linda que vos lástima que tu hija es linda y vos sos feo no sé de dónde naciste vos pero bueno de dónde viniste si viniste de Brasil o viniste de donde están los chinos pero bueno chata chata hermosa es tu hija más linda que vos no sé capaz que salió de la mamá linda pero de vos no salió nada que vos sos demasiado feo Facundo y más con la pelada que tenés así que voló el techo y te llegó la pelada arriba te haré que tengo un peladito acá al lado mío pero vos sos peor que él discúpenme jefe pero así no me sirve yo necesito algo más fijo necesito todos los días trabajar tengo que pagar un alquiler tengo mi señora que está mal asada tengo que juntar vueltas y lamentablemente así no yo necesitaba algo fijo así como me dijo mi sueldo que me comunique que ahora iban a tomar gente fija me dijo en todas esas empresas que yo trabajé me ponían en el momento a trabajar que es la única empresa que veo que me ponen como cubidor de banco y yo necesito algo más fijo ¿sabes? te desean muchísimas gracias pero así no me sirve y bueno hablamos con el título así no me sirve dale nos vemos gente cuídense mucho gracias